El uso del cubrebocas redujo el número de infecciones por más de 78 mil casos en Italia y por más de 66 mil casos en la ciudad de Nueva York. Así fue sustentado por estudios científicos internacionales, de los cuales el Premio Nobel de Química en 1995, el doctor Mario Molina, expuso en artículos recientes. Este análisis sustenta las medidas implementadas en la Ciudad de México desde el inicio de la pandemia, donde uno de los ejes principales fue la recomendación de usar cubrebocas al salir a las calles. Resulta que lo que nosotros hacemos en el artículo es explicar cómo unas partículas muy pequeñas que les llamamos aerosoles son las que son muy importantes para la transmisión de este virus del COVID-19 y eso no se había reconocido muy bien. Es decir, el COVID-19 no solo se transmite por las gotas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar, sino que pueden viajar a través de las llamadas micropartículas 2.5 responsables de la contaminación en el aire. Estos estudios ya empiezan a ser reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, que a principios de la pandemia informó que el uso del cubrebocas no representaba mitigación en el contagio del COVID-19. Sin embargo, los gobiernos que desde el inicio de la epidemia en sus ciudades recomendaron el uso de cubrebocas en la población lograron aplanar la curva de contagio. En Asia, pues la gente usa cubrebocas todos los días y está muy bien, no es nada extraño, pero en Estados Unidos y en México, pues la gente no está acostumbrada, ¿no? Entonces hay que explicarles, es importantísimo el uso de cubrebocas, pero no nada más por si están enfermos para que no contaminen a otras personas, no, para protegerse ellos mismos y esa es una diferencia enorme, porque entonces pues la gente ya va a tener más motivación para usar el cubrebocas, es para que ellas mismas no se contaminen, ¿no? Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que con la llegada de la transición hacia el semáforo naranja, la población capitalina debe usar el cubrebocas mientras se encuentre fuera de casa. Es que estamos dando tres orientaciones muy generales, pero muy importantes para toda la población. La primera es aquel que o aquella, las personas que puedan seguirse quedando en casa, que lo hagan así. La segunda es que si van a salir, hay tres reglas de rigurosas medidas sanitarias, la primera es el cubrebocas, cubriendo nariz y boca, la segunda es el lavado de manos, tener siempre las manos limpias, ya sea con agua y jabón, si tenemos la posibilidad o y si no con gel, y la tercera es la sana distancia. Reportó Enrique Muñiz.